buen día a todos bienvenidos muchas gracias otra vez como todos los jueves estamos ofreciendo a la comunidad estas estas videoconferencias abiertas a toda la comunidad queremos decirle bueno en esta oportunidad tenemos el tema de malezas la región a cargo de los ingenieros mario viña y luis carreto estas charlas este son digamos organizadas y auspiciadas por el sistema de extensión de intabor de nave a través de sus agencias la agencia de bahia blanca la agencia de torquins pigüe coronel pringles y la área de extensión que está en intabor de nave esta videoconferencia como todas las que hemos hecho y estamos haciendo quedan grabadas en nuestro canal de youtube o sea cualquiera de ustedes que quiera volver a ver toda la videoconferencia o parte de ella puede buscarnos como intabor de nave tal como dice como dice en la placa que ustedes están viendo en la parte izquierda en la parte negra este podés ver todas las charlas en nuestro canal de youtube buscanos como intabor de nave y acceder a la lista de reproducción de todos los vídeos de nuestras charlas por zoom específicamente para esta esta videoconferencia vamos a tomar la siguiente metodología una vez que inicia la videoconferencia muteamos todos los micrófonos así no hay no hay este interferencias y ustedes pueden recibir muy bien recibir muy bien el mensaje y bueno luego una vez que termina la exposición de mario y la de louis vamos a dar el espacio para preguntas en esta oportunidad vamos a abrir los micrófonos quien quiera hacer este las preguntas por micrófono por supuesto cámara y micrófono como les convenga si tienen buena conexión pueden hacerlo y si no aquel que no quiere hacer la pregunta por micrófono la puede hacer por chat y yo se las voy a retransmitir a mario y a louis así que bueno gente este agradeciéndoles una vez más lo voy a dejar a mario viña que dé inicio a la videoconferencia de hoy bueno buenos buenos días a todos este gracias a todos los que están presentes para este charlar un poco este la idea nuestra es a hacer un poquito un toquecito por algunos de los principales temas que seguramente ustedes este son los más demandantes situaciones críticas y en realidad si bien estaba recién viendo cuántas cosas qué elementos tenía que poner este ahí digo bueno para no hacer la larga porque uno se entusiasma y hasta hemos hecho un curso de malestar y aquí hay muchos temas muchos aspectos a tratar y ya mientras estoy diciendo esto me estoy acordando que ya no puse alguna cosa que tendría que haber puesto para generar un ambiente diverso de aspectos y cosas para charlar bueno yo voy a empezar a compartir pantalla que debe estar por acá esto y seguramente voy a tratar de concentrarme en las transparencias no cierto este a ver si compartir pantalla debe ser esto acá ahí está bueno entonces hoy este bajo este marco vamos a charlar un ratito con 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 luis respecto a esto y básicamente como temas generales vamos a hablar algo de la cambio de la composición florística estado actual de la resistencia que es un tema muy 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 importante me parece que es un tema que convocante estado actual de la resistencia en lólium crucíferas y avena fato y su posible evolución algunos aspectos de procesos de malezamiento sucesión primaria estrategia ecológica y alternativas no químicas para seguir aportando al manejo integrado de las malezas bueno ustedes saben que las malezas frecuentes por estos por estos barrios más o menos ustedes las las conocen este y en general si bien uno asume de que las malezas están siempre presente hay algunos cambios si bien a veces son cambios poco visibles y bueno acá yo tomé algunas cosas de una comparación que hicieron para la zona de coronel dorrego caroline stilar marcos yanikari año 1981 al 2008 no entonces las malezas más importantes siempre está la sanguinaria lólium el raygras la benafatua anagalis amimajus y en general se registraron 22 especies no observadas en el reglamento anterior o sea después de unos 20 años ahí lo que vieron 20 especies este y algunas de ellas valores importantes como por ejemplo anagalis amimajus girasol que empieza a parecer como una maleza senesio que en general uno puede decir bueno macanudo en los otros relevamientos capaz que no las habían visto pero este también si no las habían visto quiere decir que no eran muy importantes entonces se ve que ahí y a mí se me ocurrió poner esto porque era todavía un periodo en realidad si bien había comenzado la siembra directa no era tan notable pero también tenemos información nuestra del barrio nuestro este tenemos cuando se compara en 1980 con 2010 de esto acá en ramón lligón estaba con nosotros trabajando entonces empezamos a rescatar algunas cosas en el año 1980 un arreglamento hecho por los extensionistas de aquella época este a través del experimental y bueno con la metodología que había en ese momento y en realidad lo que había aumentado era el yuyo esqueleto porque en realidad existía apio, cimarrón, verónica, yuyo moro yuyo moro parece una maleza que en algún momento nos parecía que no tenía importancia que solamente estaba en la experimental pero después empezó a crecer y sobre todo con la siembra directa eso fue un caso típico de yuyo moro no le ha dado bola porque pensamos que era solamente para ambientes más marginales el borde de nave y después empezó a crecer y bueno la importancia de las malezas clásicas siempre se produjeron avena fatos al sanguinario real y después otras los cargos en general aparentemente empezaron a caer y acá tenemos un popurrí de maleza que todas estas más o menos las conocen y en general acá dividimos en el sudeste y sudoeste y bueno acá tenemos más o menos hacia el sudeste prevalece más la avena fatua por ejemplo y hacia el sudeste la sanguinaria pero bueno acá tenemos toda esta lista que podríamos decir que esta sería la más importante y sanguinaria es una de las más importantes a pesar de que dejó de ser un problema muy importante porque en realidad nosotros lo que generalmente vemos como problema son aquellas que no las podemos controlar con las herramientas clásicas las herramientas fáciles y bueno desde el momento de la aparición del metzulfurón es como que lo de la sanguinaria se redujo pero está y lo más interesante es que a pesar de la paliza que le hemos dado con sericida todavía da la impresión de que no hay problemas de resistencia en realidad entonces este bueno en realidad la preocupación por las malezas porque esas malezas que estuvimos viendo antes siempre estuvieron presentes pero en realidad mientras las pudimos controlar con la enorme batería de heroicidas que teníamos no fueron un problema y prácticamente yo diría a principios de los 2000 estábamos tranquilos porque en realidad para todas las malezas que estaban presentes teníamos la receta y la sacábamos así decimos ya está tenemos la solución ah pero entonces decimos los herbicidas no son como los de antes empezamos así era bueno era clásico eso en realidad no las malezas no son como las de antes ¿por qué? y bueno porque acá empezaron a aparecer otros problemas y acá empezó a aparecer los problemas con concretos para el manejo de maleza que básicamente está de cómo manejar o prevenir la resistencia de biotipos de maleza de heroicidas y el otro tema no menor es el riesgo de acumulación de helicidas en el sueño evidentemente son dos cosas que van juntas y siempre decimos lo mismo desde hace muchos años nos preocupa la resistencia pero lo más importante creo también es porque a una maleta resistente de última le pasamos un arabo en cambio en el afán por ahí de combatir las malezas resistentes estamos cargando herbicidas le estamos sacudiendo con alma y vida y en realidad podemos tener riesgo de acumulación de servicios en el sueño es un tema que obviamente está apareciendo esto es un tema que como recordarán ustedes nos hemos aburrido con alguna charla por el principio de los 2000 donde evidentemente no era un problema importante a nivel macro pero sí lo estábamos viendo y acá el problema está en la acumulación es decir que uno zafa el primer año zafa pero esas pequeñas cantidades como se van a acumular y obviamente el proceso de acumulación dentro de herbicidas hay una diferencia muy grande ¿por qué? bueno porque por ejemplo el 2,4-D es un caso típico que existe naturalmente una especie de bioremediación es decir que hay una cantidad de microflora que se adapta a degradar el 2,4-D y entonces es probable que en suelos donde se usa mucho 2,4-D la degradación del 2,4-D sea mucho más rápida que en los suelos donde se usa por primera vez esa es la parte buena pero la otra parte que en el caso de las sulfonilureas donde en realidad más allá de que siempre se habla de que hay descomposición microbiana personalmente y por los datos que hay y todo lo demás la degradación microbiana no es tan evidente lo que sí es evidente es la hidrólisis química y esa hidrólisis química tiene que ver con una cantidad de cosas pieta de suelo humedad una cantidad de cuestiones bueno pero ya me estoy enganchando con un tema que quizás no es el que pensábamos tratar hoy si bien es un tema yo creo que muy importante y bueno casualmente estamos tratando de recopilar datos viejos y todo para tratar de ponerlos y hacer tablas hacer cosas y que queden escritas en la cabeza de los que por ahí tenemos algún dato tema resistencia bueno el tema resistencia tenemos que interpretarlo como evolución en acción ¿por qué? bueno porque la selección natural lo que hace es actúa sobre una población una situación dada y donde promueve la aparición o crecimiento de la especie más adaptada a esa situación entonces la resistencia es un proceso evolutivo resultante de la selección ejercida por el uso repetido de un herbicida o de herbicidas que comparten el mismo mecanismo de acción o la misma ruta de degradación metabólica o que tengan en común algún proceso que impida su acumulación en el sitio activo o acción citotóxica fíjense ustedes que acá ya estamos hablando de más que el herbicida grupos de herbicida que actúan en el mismo lugar esto acá es un repaso rápido si bien la mayoría ya lo debe tener claro que en realidad cuando hablamos de resistencia a un herbicida estamos hablando de que la planta logró bloquear determinados caminitos por donde entran los herbicidas de un determinado grupo o de un determinado modo de acción entonces puede ocurrir de que en general o sea y originalmente hablábamos para simplificar esto porque ojo que con este tema de la resistencia si bien bueno para los jóvenes son muchos años para los que ya mejor dicho ya no peinamos nada en realidad hemos aprendido mucho estos últimos tiempos ¿está? porque en realidad arrancamos con conceptos que uno tenía miedo como éramos medios nuevos en este tema entonces tomábamos conceptos de algunos viejos de otros países y había determinado reglas básicas que decían no porque los grupos porque el mecanismo de acción tiene que encontrar el gente tiene que encontrar todo el otro y uno medio tenía miedo a pesar de que uno veía que la cosa no era tan así entonces la complejidad de esto tiene que ver entonces con el hecho de que hay muchos herbicidas con estructuras químicas diferentes pero que actúan en el mismo lugar en la misma enzima ¿está? entonces decimos en la misma enzima entonces decimos los que actúan en esta enzima son los que van a tener problemas si justamente la mutación está en esta en esta enzima pero a su vez a medida que seguimos avanzando si bien vemos que hay un grupo de herbicidas que actúa en la misma enzima la enzima ustedes recordarán es una molécula extremadamente compleja donde que tiene diferentes sitios entonces puede ser que varios herbicidas actúan sobre la misma enzima pero a su vez en un lugarcito distinto de esa enzima entonces vos fíjate cómo vienen las variantes se va abriendo el abanico sin embargo entonces cuando hablamos de resistencia en general podemos hablar de grupos de herbicidas que actúan sobre el mismo lugar con las variantes mencionadas y es así que todos los días sale algo nuevo entonces ya no se sabe bien cómo ubicarla pero básicamente lo que se trata de ubicar bueno todos los herbicidas que tienen que ver con los procesos de activación de los protones otros que tienen que ver con el metabolismo celular y otros que tienen que ver con la adhesión celular y crecimiento y a su vez está cruzado por estructuras químicas entonces ustedes ven que eso se compleja y el ejemplo clásico que tenemos es decir todos los inhibidores de la acetilcoenzima por ejemplo fíjense que son la cantidad de estos productos por ejemplo el cletodin el celet acá tenemos el clodinafopropargit que es el se me llamó el topi el iloxan el puma fluasifop pero acá tenemos todos los aloxifos el galan el axial bueno tenemos toda esta gente y si bien son alguna familia química tienen toda la enzima entonces la cuestión clásica es decir bueno si es resistente a uno es resistente a los otros en general se da bastante sin embargo vamos a ver de que hay algunas variantes que han evolucionado bien el tema de la la resistencia es un problema serio muy 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 grande esto es la evolución a lo largo de los años como ustedes ven acá que arrancó este punteando con el tema de la historia fue Europa y después Estados Unidos comenzó a crecer rápidamente digamos que acá es más o menos el agravante que por esta época más o menos de acá para adelante prácticamente no ha habido nuevos mecanismos de acción de herbicidas hay muchos herbicidas nuevos muchas moléculas químicas nuevas llamémosle pero mecanismos de acción prácticamente no hay recién ahora el año pasado está surgiendo algo que está empezando algún otro modo nuevo de acción que no es tan diferente pero sería algún método moderno por lo tanto tenemos que jugar con las herramientas que hay a nivel mundial vemos esto nosotros vamos creciendo raudamente Australia tiene muchos casos y generalmente nosotros nos miramos con Australia Estados Unidos está arriba y esta es la situación en la Argentina esto tomado de la de la red para no ponernos a trabajar nosotros tomamos gráficos ya hechos esto está en internet y bueno nosotros acá arrancamos teniendo bastante participación cuando arrancamos por nuestro barrio ya ha seguido creciendo fíjense ustedes que originalmente apuntábamos por ahí a los clásicos de glifosato de esto también habría para hablar bastante las inidas solinonas ALS y bueno ya después se empezó a complicar con el tema de las de los graminicidas que empezamos a ver nosotros en el barrio nuestro y los hormonales acá los hormonales que también están bien en nuestro barrio pasando ya un poco a lo que es más nuestro los problemas más grandes que tenemos bueno el problema de regra y el problema de las crucíferas que donde ahí podemos hablar que están los rábanos las mostacillas los los nabos en realidad nabos sabemos mucho y cada vez más bueno hay un complejo ahí de de crucíferas que este vamos a cerrar después bien en general el raygras es el raygras es una especie que tiene mucha variabilidad natural en general podemos decir que ya espontáneamente trataban de diferenciar los botánicos variedades espontáneas entonces también se sabe que el oleum puede hibridar con el género festuca y entonces ahí está el festulolium hay una cantidad de cuestiones con este tema de ponernos a mirar un poco más allá nos hemos dado cuenta de que en realidad los flujos génicos y todo lo demás como digamos los complejidades que tiene eso y que tiene que ver con la evolución ¿no es cierto? porque uno lo que trata de hacer es ser humano nosotros estamos de estandarizar de clasificar y bueno y hay claves y sistemáticas y divisiones que funcionan bárbaros pero a veces cuando empezamos a ver el detallecito ese pequeño porcentaje de cosas que no cierran de que no entran justo en la clave bueno esos son los que justamente esos pequeños márgenes que dan lugar a la evolución y en general bueno hay en general el género lolium que son forman híbridos naturales entre sí por eso nosotros cuando hablamos en la biografía vamos a encontrar un lolium multiflor un lolium rígido obviamente esto se refiere en los australianos los chilenos les gusta también hablar de lolium rígido y algunos tratan de encontrar diferencia entre lo que es lolium rígido y lolium multiflorum lolium perem que tenemos acá en la región lolium perem y lolium multiflorum pero bueno el tema es que cuando vamos a hacer la clasificación sistemática nos encontramos con híbridos naturales características mezcladas de multiflorum y perem en la misma planta entonces ¿de qué te disfrazás? por eso a mí me gusta hablar siempre del lolium del lolium SP porque ahí hay un complejo ¿no? bien entonces para salir del paso hablamos lolium perembre de manera multiplorum la situación bueno esto es lo que hemos hecho nosotros hemos hecho recolección de muestras en diferentes puntos para ver cómo está la resistencia en los lotes hicimos en el 2013 juntamos semillas de diferentes lotes en diciembre o sea en los puntos de estos todo este barrio lo hicimos con Ramón y lo que hicimos fue cada población hacer dos siembras en dos macetitas de estas y después pasarle diferentes herbicidas entonces resistente decimos aquella población que sobrevive más del 20% de los individuos y resistencia en desarrollo que hablamos de cuando hay una sobrevivencia de menos del 20% y este es un concepto muy importante porque evidentemente yo lo cuento y decir bueno ahora es evidente pero en realidad a veces las dificultades que hubo cuando decían no es resistente hablar de esto y decir no tenés que encontrar el biotipo justo la plantita en realidad eso es lindo en el laboratorio pero cuando uno anda por el campo encuentra híbridos encuentra hibridaciones afortunadamente es así porque la maleta porque son plantas espontáneas que se la tienen que rebuscar frente a condiciones inesperadas evidentemente no son genotipos puros son todos hibridados entonces siempre hay un escape y esto es lo que naturalmente pasa así en buena hora sea así que cuando vos aplicás un herbicida generalmente tenés parcelas por decir mira tengo el 100% si realmente tenés el 100% de muerte pero es probable que por ahí siempre haya una plantita por ahí que alcanzó a escapar y bueno y entonces ese porcentaje esos escapes son los que tenemos que manejar ¿está? este es el concepto que cambiamos ¿está? decir no tengo que matar yo tengo que manejarme con determinados márgenes de saber que hay márgenes de sobre y acá viene el tema de que cuando yo aplico un herbicida hoy estoy pensando en lo que voy a matar lo que voy a controlar pero tengo que estar pensando en el otro que voy a usar para esos pequeños escapes que voy a tener para no seguir promocionando el crecimiento de esos escapes ¿está? es decir que el concepto es que cuando yo aplico hoy ya tengo que estar pensando con qué voy a intervenir la próxima vez ¿está? para poder jugar en ese encadenamiento de tratamientos que me permitan mantener las poblaciones bajas porque justamente hablamos de población y las poblaciones están compuestas por individuos rápidamente para no hacerla demasiado larga en el 2013 probamos glifosato probamos el axial y probamos mesulfurón a ver cuántas poblaciones escapaban de toda esa y en general lo que vimos que acá teníamos un porcentaje de 5,7% que escapaban a las 3 ¿está? y a axial y a y a y a y a y a usar un 12% ahora cuando sumábamos las 2 lo que teníamos era un 18% que ya testaban de poblaciones con resistencia ¿está? con resistencia a junta a estos 2 herbicidas estamos hablando de hace bastante tiempo lo que pasa es que no se notaba en el gran cultivo ¿por qué? porque esto eran cantidades pequeñas es decir uno miraba un cultivo y decía no, tengo un control barro pero en realidad aparecían aparecían algunas plantas aisladas nosotros cosechábamos todos ¿está? y en general cuanto más aisladas eran las plantas y menos plantas había había más chances de que esas fueran las resistencias 16 años 2016 incorporamos algunos herbicidas más incorporamos alóxifo y cletodín es decir lo que sería un gala en los herbicidas y lo que nosotros vimos acá que en el 2016 tres años después la noticia era esta que el 11% solamente era susceptible a los 5 herbicidas ¿está? y si seguíamos mirando teníamos un 4,5 que sobrevivía a los 5 herbicidas es decir que la cosa fue cambiando bastante rápido cuando comparamos vemos que en 2013 contra 2016 en general el glifosato fue el que más había crecido después siguió creciendo lo que era resistente a ALS y acá siguieron creciendo lo que era resistente a AXEA ¿está? lo más importante es esto fíjense cuando nosotros buscábamos y era lo que yo le comentaba recién tratamos de sacar todas las semillas las poblaciones por ejemplo en estos dos casos acá y acá tenemos un control barro en el cultivo ¿está? tenemos quién nos vamos a preocupar pero estaba presente ¿está? entonces por eso que cuando decíamos no este portero dice no, no ese porcentaje es demasiado alto yo no lo veo en el campo claro lógicamente en el campo a nivel agronómico no se ve pero sí estaba presente ahora bien el chiste está sí sabemos que hay pero bueno ¿cómo se acumula esa resistencia? es decir imaginémonos que estos son poblaciones ¿no? uno, dos, tres, cuatro tu, 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 tu y entonces tenemos esta población acá este subsuponte esta población es resistente a cinco esta población acá es resistente a dos o sea es resistente a axial y es resistente a glifosato y esta población acá es resistente a glifosato es resistente a galas y resistente a cliocletodí pero bueno claro tenemos que saber cómo se se dan esas resistencias cómo 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 se juntan esas es totalmente al azar se juntan es decir las preguntas que nos hacemos porque una cosa es describir la relación bueno esto está ahora la cuestión es usar esa complejidad para ver si podemos encontrar algún caminito o alguna herramienta que nos oriente a por dónde ir para no tener que salir a prueba y error y bueno y fíjate una cosa que está acá tenemos esta población donde es resistente a todos pero el único que anda es el glifosato y en general la mayoría de los lotes empezaron con sospechas sobre el glifosato porque es lo que primero se ve en el barbecho y vemos cómo este la tenemos esa gran diversidad y otra que lo único que es resistente a el ex entonces ahí tenemos un gran problema entonces lo que hicimos con todas esas poblaciones utilizando métodos estadísticos Luis básicamente Luis lo manejamos con todo esto y tratamos de separar en función de los porcentajes de sobrevivencia en función de los porcentajes de sobrevivencia hice un análisis estadístico y vimos cómo separaban esas poblaciones cómo se juntaban cuanto más cerca estaban esos puntos quiere decir que eran más afines entonces bueno tenemos las poblaciones que eran resistentes a a el importante estaban por acá las que eran resistentes a Cleto, Dim y a los Sifo estaban acá está bien es razonable las dos pertenecen las dos heroicidas actúan sobre la misma en la misma en encima a Ceseasa razonable libro bárbaro 10 puntos ahora el tema está acá fíjense ustedes esto acá ¿qué pasa? son dos mecanismos teóricamente totalmente diferentes enzimas totalmente diferentes y vienen juntos y justo vienen juntos las únicas dos alternativas post-emergentes que tenemos en los cultivos de limpieza es decir el axial y el usar plus ¿qué pasa? bueno cuando nosotros miramos hay otra cuestión que no es solo el lugar donde actúan sino los mecanismos de detoxificación es decir cómo la planta se saca de enzima del herbicida entonces los mecanismos en este caso evidentemente los mecanismos de detoxificación serían los mismos y esto estaría apoyado por trabajos previos de Marcos Yanicari y Ramón trabajando trabajando ya a nivel molecular donde encontraron realmente que los encontraron realmente que la resistencia no estaba relacionada con el sitio activo sino con el mecanismo de detoxificación y eso sí que nos complica que son los mecanismos nuevos de resistencia y esos mecanismos tienen que ver con la capacidad de las plantas de resistir digamos estreses de todo tipo ambientales y el de electricidad también está incluido es decir que son otros mecanismos de evolución y ahí sí que se complica porque eso agarra ancho es decir ahí el tema no es solo resistencia a un grupo de a un mecanismo de acción bueno este entonces solo mirar los mecanismos entonces eso no es ahora nosotros hemos tratado de de indagar un poco más allá también mirando qué pasa a nivel de lote con el loyo porque uno dice bueno a nivel general tenemos tanto porcentaje resistente pero a nivel de lote en función de algunas observaciones de algunos colegas por dónde empieza por dónde nace el problema en un lote la evolución en acción a nivel de lote por dónde empieza por dónde arranca ¿no? entonces nos empezamos a hacer preguntas ¿no? y en realidad ¿cuál es el fin o ajuste de los biotipos generados por la selección de herbicidas? la diferencia de poblaciones entre lotes es bastante clara sabemos que alambrado por medio tenemos comportamientos muy diferentes ahora dentro del lote ¿qué pasa con los flujos de emergencia? saben que la maleza tiene flujos de emergencia si nosotros identificamos coortes flujos o coortes de emergencia en lotes comerciales que podemos identificar un primer coorte que está los primeros días del año un segundo coorte marzo abril por ahí un tercer coorte junio julio hasta agosto puede haber son coortes que generalmente a mano alzada es más o menos así la abundancia de los de los individuos entonces lo que nosotros quisimos fue agarrar y sacar plantas de cada uno de ellos y tratar de probar su sensibilidad a los herbicidas es decir dentro del mismo lote del mismo lugar sacar plantitas que germinaban en diferentes momentos entonces acá le aplicamos glifosato y aloxifo entonces acá sacamos plantas de lotes que venían de soja entonces el primer corte el glifosato funcionaba mal aloxifo también el segundo corte el glifosato funcionaba mejor y el tercer corte en realidad funcionaba muy bien el glifosato este acá no funcionaba ahora cuando pasamos a la otra situación que es la más común y este lo vimos en varios lotes es decir cuando hacemos el año anterior viene de cultivo de invierno trigo o cebada el primer corte puede pasar de que con el glifosato tenemos un 100% de control aloxifocae también y segundo corte bien y tercer corte piso se nos pincha el lobo ahora bien evidentemente el tercer corte es donde coincide con la siembra y emergencia de trigo y ahí es donde tenemos los problemas porque justamente ahí es donde tenemos que intervenir esto es lo que evidentemente dio origen de fundamentar en la utilización de no solo más modos de acción sino también utilizar los premergentes y por medio centrado los premergentes arrancan ahí justamente como como una necesidad otro otro tema que pasa con los segregantes de los lotes y nosotros este año aplicamos un herbicida combatimos o este año o en el barbecho y después que pasó con lo que sigue que pasa el año siguiente entonces lo que hicimos fue tomar tres poblaciones algunas muy complicadas muy complicadas históricas y tratar de hacer el seguimiento aplicar primero un herbicida seguir con el mismo herbicida o cambiar de de herbicida y hacer diferentes combinaciones así que año 2017 por ejemplo lo que hicimos fue bueno macanudo tratamos de usar un esquema de aplicaciones en el barbarbecho con diferentes modos de acción como ven ustedes acá y en la fase de premergencia lo cruzamos con otros modos de acción fuimos cruzando modos de acción muy bien y al año siguiente todos estos fíjense ustedes que acá se diversificaban la cantidad de 8 por 4 32 por 5 alternativas por emergente o sea que teníamos una apertura una combinación grande y cruzábamos estos herbicidas posemergentes para ver cómo funcionaban estos en función de los antecedentes que teníamos de las aplicaciones anteriores bueno este era un lote en la deje estadístico mostraba esto para hacerla simple este era una población digamos que empezaba a tener problemas tenía pocos años en siembra directa entonces cuando mirábamos el promedio juntábamos todo mirábamos el promedio bueno el que no andaba era el glifosato lo cual de libro funcionaba del libro y el cletodin era el que mejor funcionaba junto con el aloxifop y después ya se empezaban a caer tanto el axial como el el justa esta es una población digamos que era lo que hemos visto en los orígenes de las poblaciones esto lo vimos en los primeros años o sea bárbaro ahora bien cuando nosotros pasamos a uno más complicado más complicado pero en realidad perdón acá tenemos pero a pesar de esto acá lo que tenemos perdón acá seguimos con el mismo caso cuando vamos al detalle imaginémonos acá cuando cruzamos el el husa cruzamos el husa acá el segundo año estamos claro sobre todo esto acá antecedente del año anterior acá vemos uno que tiene 100% de control y otro que tiene muy poco control y fíjense ustedes lo interesante acá simplemente el hecho de meter en el medio otro modo de acción el pirosa sulfones que es una hemicida el chamato fíjense ustedes como rompe esa lógica y venimos a un control alto y acá tenemos los tres iguales este acá era el mismo mecanismo con el color identifica a pesar de que esto sea en el hemicida diferente el color rojo indica el mismo mecanismo está claro y acá fíjate que el hecho de la introducción de otro o sea acá es el método la flora fíjate que evidentemente tenemos un control alto entonces acá lo que nos está hablando es decir de que todavía tenemos la posibilidad de que los híbridos que están dando vuelta en el campo están segregando abundantemente tenemos todavía no hemos todavía concentrado concentrado los genes en función de la presión de selección con un determinado herbicida entonces fíjense ustedes cómo es importante la cantidad de cuestiones que entran en juego en este caso y acá pasamos al otro extremo acá tenemos una población muy resistente muy resistente eso que te dicen mira anda y tirale con la lata ya no sé qué hacer entonces acá tenemos el mismo tratamiento el mismo juego pero lo más lindo es esto fíjense ustedes que se da prácticamente al revés de lo que veíamos en la población aquella que era una población que empezaba a evolucionar resistente estamos hablando a nivel de lote concreto individual un lote un pedacito ahí estamos comparando lote con lote cómo fue la evolución esa de la resistencia y fíjense ustedes que acá curiosamente cuando veíamos de la herpa si acá el problema había empezado con el linfosato después se había enloquecido y no controlábamos con nada a la miércoles y acá se nos da vuelta la tortilla de decir el linfosato pasa a ser el mejor controlador y nuestras balas de plaza digamos se nos empiezan acá fíjense ustedes que esto es una cosa muy interesante porque a pesar de que metamos hermicida y eso la biología afortunadamente sigue manifestando y sigue funcionando y miramos en detalle fíjense ustedes que cuando vemos las combinaciones estas lo que vemos acá es que el glifosato no es cierto tenemos acá los controles mejores controles cuando cuando tenemos como antecesor tiene un efecto muy importante el último hermicida entonces tenemos piropsa y metolaclor fíjense ustedes que tenemos controles altos y fíjense ustedes este datito que hermoso porque las parcelas que teníamos había una que no la tratábamos nunca y la población original y el testigo es decir que había pasado todos estos años las parcelas que no habíamos intervenido con hermicida seguían mostrando resistencia al glifosato entonces esto es muy interesante porque los escenarios los equilibrios cambian nada es para siempre por ahí hay una canción que te dice entonces fíjense que lo interesante que es esto que cada una de las medidas que nosotros estamos cada intervención que nosotros estamos haciendo estamos rompiendo produciendo un golpe en la estructura de la población en la forma que esa población se exprese bien seguimos eso lleva que bueno con todo esto y esto muy muy rápido este esquemita lo muestro desde hace años siempre es decir que son todos los sitios de intervención que podemos tener con el Raygrasa acá tenemos todo entonces tenemos que tratar de combinar en función de todo esto que estuvimos hablando hacer el esquemita básicamente basado en los grupos grupos de acción mecanismos de acción ¿qué mecanismo de acción es esto? actualmente la tendencia es generar ustedes han visto que estos últimos años han aparecido los premergentes que van evolucionando tenemos cada vez mejores y posiblemente año que viene el próximo haya nuevos servicidas de premergencia es decir que hay va a haber ofertas las cosas están medio focalizadas bien avena fatua rápidamente porque en el título habíamos dicho avena fatua avena fatua también hicimos relevamiento en el 2013 y en el 2016 y en realidad también hay resistencia en avena fatua también tenemos resistencia ahí probamos básicamente fusar y axial los picos rojos son de ALS o sea y estos son los de axial en general las poblaciones que tenemos son digamos con más del 20% la resistencia múltiple se baja con más de 20% de solvencia es baja sin embargo tenemos resistencias individuales con un porcentaje de poblaciones relativamente alta la diferencia enorme que tenemos acá y la ventaja enorme es que con avena fatua todavía el glifosato no ha manifestado ningún tipo de resistencia al glifosato sigue siendo altamente susceptible por lo que sabemos hasta ahora y eso nos ayuda muchísimo ¿por qué? nos ayuda muchísimo porque de alguna manera podemos llegar a controlar hasta justo el día antes y en avena fatua una de las cosas que quería poner y que aprovecho para mencionarla ahora tenemos otra gran ventaja que es que tenemos modelos bastante buenos yo diría muy buenos de emergencia los chicos de la universidad han trabajado los modelos estos Guillermo Chantres Franco Molinari Aníbal Blanco y bueno varios chicos ahí han desarrollado modelos de emergencia predictivos de emergencia de avena fatua que incluso están colgados en alguna página merced obviamente y acá aprovecho para recordar Ricardo López amigo colega hermano mayor todo eso junto que empezó a trabajar por los setenta y pico semanalmente a medir la emergencia de avena fatua eso ha dado y nosotros lo seguimos hasta la actualidad con carret con los estudiantes de Tampa eso ha permitido que estos chicos han hecho un modelo muy robusto de previsión de la emergencia pero no es un modelo robusto que no conocemos nosotros a nivel mundial y ha sido validado a nivel mundial y tomado ese modelo para hacer previsiones en Australia Estados Unidos por los principales o sea que acá tenemos la ventaja esta y que podemos manejarnos todavía pero ojo yo creo que donde se destape esto va a ser un lindo lío porque la avena fatua es mucho más importante y frecuente en el sudoeste que en el sudeste bien sigo porque si no ya se nos va a acertar el otro tema son las brasicáceas las crucíferas que es el otro problema que está apareciendo y bueno son enormes las familias de las crucíferas las brasicáceas le dicen ahora para complicarnos a los paisanos son familias muy numerosas 350 géneros 3000 especies en la Argentina hay 68 géneros le pide un cicimbre un brásica diplotáxio ráfano sináxido rapistrum irfelria capsela entre otros pueden ser anuales o bianuales y de fecundación alógama aunque algunas tienen porcentaje de autogamia recuerden que el raygras es alógama totalmente eso le da una potencia lo mismo que pasa con la rama negra que pasa con el colorado sobre todo el colorado que bueno es lo que le da grandes chances de estar continuamente hibridándose bien lo que más nos preocupa hoy desde el punto de vista de las malmalesas y tomando la taxonomía de cada de la verera ustedes recordarán que una de las formas de identificarla es por el fruto el fruto de silícula tres veces más larga que ancha son frutos redondeados indecentes hojas amarillas el rapistrum el rapistrum que es del nabo este que básicamente tiene el frutito redondo ¿no? y la silicua que es la chauchita digamos lo que tiene chauchita es decir el frutito redondo es el rapistrum rugosum nabo navillo y las que tienen chauchita ya entran en otra categoría que son plantas cubiertas con pelos largos simples frutos indecentes el ráfanos esto es importante el nabo el nabón mejor dicho el nabón el ráfanos sativo tiene los frutos indecentes eso significa bueno que hay más más chances de que sea llevado con las semillas ¿verdad? fíjense ustedes que ese es el problema que tenemos en bici a veces y también en los cultivos cuando andábamos caminando lotes por toda la región era muy común de que cuando entramos en algún donde encontrábamos plantas sueltas del nabón había una alta coincidencia con trigo cancandeal y en realidad en el sudeste no es muy común el nabón pero bueno ustedes saquen sus conclusiones en general la semilla no obviamente no viene de algún otro lado evidentemente hay un tema que esa indeciencia lo ayuda y después bueno tenemos las otras los frutos deicentes que son las brásicas las brásicas campestres brásicas nabu brásicas rapas que las podemos asimilar con una colza que en realidad son colzas las colzas son mejoradas sobre esto y esa es la característica y la otra es con la característica que tiene que la chauchita tiene rostro ¿no? bueno todos tenemos a uno con cada rostro pero bueno es el navillo que es esta que ustedes ven acá abajo la chauchita y acá un engrosamiento en la punta esta es la Irsveldia Incana Irsveldia Incana bien tres grandes grupos definimos nabón brásicas nabolsas o mostacillas digamos que son las más seguras acá tenemos el nabón repetimos un poquito acá tenemos resistencia los chicos de la universidad son los que primero que la sacaron resistencia ALS fíjense índice de resistencia altísimo es decir que acá precisás 600 veces más de dosis para tener el mismo efecto de la resistencia que en la susceptibilidad el mesulfurón que es de la que tiene el mismo mecanismo pero otra familia que me precisamos 12 veces es decir que tenemos resistencia y algún muestreo que hice por el barrio nuestro fíjense acá tenemos por el barrio nuestro tenemos algunas poblaciones donde se nos ocurrió hacer un muestreo mucho más humilde que hicimos en Raygras y entonces definimos control regular bueno excelente o sin control y probamos el glifo esto acá es una formulación premium litro y medio tres litros dos cuatro de ester dos cincuenta y quinientos y mesulfurón siete y catorce gramos en realidad lo que medimos las poblaciones de Nabón de nuestro barrio medimos para ver qué pasaba cómo estaban de duras negras bueno lo que vimos fue hicimos estos controles y bueno y seguimos hasta ver si en realidad se reponían y producían la semilla el resultado fue más o menos este nos damos cuenta que en realidad con uno y medio de glifosato alcanzó bien en algunas pero en otras no alcanzó es decir que acá tuvimos que sustituir dosis es decir que acá tuvimos esto en dos cuatro de históricamente si un Nabón una cosa un líquido con dos cuatro de no no es tan fácil es decir que no es tan fácil y acá entonces cuando subimos dosis tenemos realmente pero así todos vemos que hay poblaciones que no le alcanza ¿está? bien y después tenemos el mesulfurón fíjense que acá el mesulfurón prácticamente tenemos la mayoría de las poblaciones que hemos visto prácticamente tienen problemas ¿no? es decir que acá no tenemos control y este acá es un perro verde ¿no? este bueno este acá está ahí cerca de entre Pihui y Suárez por ahí cerca de Puente Cros por ahí es una que un poco más acá uno de esas zafaba bien pero vemos que la complejidad existe y tenemos problemas brásicas con bolsa bueno esta acá evidentemente ha habido problemas con glifosato ha habido problemas con inhibidores de de la ALS está está bastante complejo y también a 2 4 D acá hay casos de 2 4 D que son dosis relativamente bajas esto lo han determinado los chicos de la Universidad de Azul después bueno pasando al barrio nuestro tenemos todas estas que son parecidas y ya dijimos la diferencia hay resistencia en entre ríos acá de estas nosotros que todavía no la hemos visto si tenemos grave problema con infeliencana este infeliencana ya dijimos que bueno era el tema este del rostro hemos visto problemas de resistencia en mesufurón serios problemas hemos visto dosis tremendamente altas 32 gramos de activo de mesufurón hablando de 50 gramos de las formulaciones comercial esto son unas poblaciones ahí de coronel palcón en ordenave teníamos las susceptibles pero bueno cuando vamos a etapas avanzadas casi 300 casi 400 gramos de formulado es una dosis razonable de mesufurón y no pasa nada cuando son resistentes son resistentes bien a 2,4 vimos problemas con 2,4 de también los índices de resistencia con 2,4 de en general lo que estamos viendo es que son índices bajos 3,4 veces entonces digo bueno macanudo capaz que con una dosis bruta de 2,4 de logro hacerlo pero en realidad el tema no pasa por aumentar 2 pasa por cambiar de herbicida porque si no estamos haciendo un disparate y acá es muy interesante esto acá es muy interesante esto acá que de alguna manera nosotros con las poblaciones nuestras acá de nuestro barrio las trabajamos junto con un equipo de España donde trabajaron malizas de varias partes del mundo resistente a 2,4 para tratar de identificar el mecanismo bueno de otros lugares había otras crucíferas y en realidad encontraron mecanismos de acción que tenían que ver con el sitio activo con digamos más que nada con la parte génica pero en este caso en la elferia en cana nuestra que dicho sepa fue el caso de la primera especie en el mundo porque obviamente primero calculo que no es una especie tan conocida en el mundo y segundo que no es tan frecuente encontraron que el problema en realidad a nivel biocloroquial fisiológico era la capacidad de retardar el movimiento interno el movimiento el flujo de carbohidratos entonces es una cosa muy importante porque nosotros vemos que en realidad en muchos casos ustedes habrán visto en el campo que aplicamos y decimos no muere no muere nunca pero capaz que a los dos meses vamos a mirar que bien hizo efecto entonces ese proceso largo que hay ahí y obviamente con la selección natural hay algunas que ese flujo movimiento metabólico se exacerba y son las que dan los mecanismos de resistencia entonces eso nos ayuda a explicar que en realidad eso tenemos mecanismo bajo pero eso bueno cómo lo manejamos y lo podemos manejar de los por aplicamos dividida aplicamos una o aplicamos otra para que vaya entrando de a poco esperar mucho o directamente dejarnos de subir dosis desesperadamente y usar algún otro acelerador más allá de buscar otras alternativas bien bueno son temas que uno se engancha y se se gría acá esto lo voy a pasar rápido porque son resultados de ensayos esto acá era en el año 2013 lo primero que vimos que en realidad cuando usábamos todos los herbicidas que tenían con el S no pasaba nada y otros mecanismos funcionaban y bueno y ahí esto para funcionar en el cultivo apelamos a recetas viejísimas o herbicidas que ya no se usaban más y encontramos que bueno es y nos